¿Te imaginas un mundo donde todo funcione con inteligencia artificial? En China, esto ya es una realidad. Desde semáforos que detectan peatones hasta apagos sin contacto, pasando por aeropuertos sin filas y estaciones de metro inteligentes, la inteligencia artificial está en todas partes. En este video te llevaré a descubrir cómo la tecnología ha transformado la vida cotidiana en China. Entonces, ¡bienvenidos al futuro! Los QID usan apps con inteligencia artificial que analizan tráfico, clima y ubicación para encontrar la ruta más rápida. Así, en lugar de perder tiempo en el tráfico, los repartidores llegan más rápido. En los centros de distribución, robots con visión artificial clasifican paquetes en segundos. Esto reduce errores y acelera los envíos. Pero en la inteligencia artificial no solo se usa en los almacenes. En algunas ciudades y universidades, los QID están usando robots autónomos y drones para hacer entregas sin necesidad de un repartidor humano. Otra forma en que la inteligencia artificial agiliza a los QID es con los casilleros inteligentes. En lugar de esperar al repartidor, los paquetes se dejan en estos lockers y el cliente los recoge cuando quiera. Gracias a la inteligencia artificial, los QID en China son más rápidos y eficientes que nunca. Desde rutas inteligentes hasta robots y drones, la tecnología está transformando las entregas. ¿Y qué opinas? ¿Te gustaría que esto existiera en tu país? En China, las lavadoras con inteligencia artificial no solo lavan ropa. Estas máquinas identifican el tipo de tejido, la cantidad de ropa y hasta el nivel de suciedad. Luego eligen automáticamente el ciclo más adecuado. Marcas como Hire o Xiaomi ofrecen lavadoras conectadas a apps. Desde tu móvil puedes programarlas, recibir notificaciones y hasta controlarlas por voz. Además, estas lavadoras optimizan el uso del agua y el detergente, ayudando al medio ambiente y ahorrando también dinero. Los dispensadores de agua en China también son súper inteligentes. Con un solo toque puedes elegir la temperatura exacta, ya sea para el café, el té o el agua tibia para bebés. Algunos modelos memorizan tus preferencias y ajustan automáticamente la temperatura. Incluso, algunos te avisan cuándo es hora de cambiar ese filtro. Gracias a la inteligencia artificial, estos dispensadores monitorean la calidad del agua en tiempo real, garantizando que siempre sea segura para beber. Los cargadores compartidos para teléfonos. Estos analizan datos de uso y distribuyen los cargadores donde más se necesiten. Además, ajustan la velocidad de carga según tu dispositivo, protegiendo tu batería mientras aprovechan la energía al máximo. ¿Y qué es lo mejor de esto? Que puedes controlar todo desde tu teléfono, saber dónde hay estaciones disponibles y cuánto tiempo queda para cargar. Los cargadores para vehículos eléctricos. En el mundo de los vehículos eléctricos, la inteligencia artificial lleva la experiencia de carga a otro nivel. Estaciones como las de Tesla ajustan la carga automáticamente según el estado de tu batería. Gracias a sensores y algoritmos, estas estaciones evitan sobrecalentamientos y optimizan el tiempo de carga. Además, gestionan la red eléctrica para que nunca te quedes sin energía, incluso en horas pico. Cargadores solares inteligentes Pero no solo hablamos de eficiencia, también hay sostenibilidad. En China, empresas como Huawei han desarrollado estaciones solares inteligentes. Estas usan inteligencia artificial para calcular cuánta energía generan los paneles y la combinan con la red eléctrica si es necesario. Así, cada carga es más verde y sostenible, ayudando al medio ambiente sin comprometer la comodidad. Entonces, ¿cómo beneficia todo esto? Ahorra tiempo y energía. Además, protege tus dispositivos y baterías. Y hace que la carga esté disponible donde y cuando la necesites. La aplicación de la inteligencia artificial en las motos eléctricas compartidas Algunas empresas aquí en China usan la inteligencia artificial para analizar datos de movilidad en tiempo real. Con esto, predicen dónde y cuándo se necesitan más motos y ajustan la cantidad en cada zona. Algunas compañías han incorporado reconocimiento facial con inteligencia artificial para verificar la identidad del usuario antes de desbloquear la moto. Sensores conectados con inteligencia artificial detectan manejo peligroso o frenadas bruscas, lo que puede generar advertencias o sanciones. Estos sistemas también supervisan en tiempo real la batería, frenos y estado del motor eléctrico. Si una moto tiene problemas, se bloquea automáticamente y envía una alerta al equipo de mantenimiento. Los modelos más avanzados ajustan el consumo de batería según el peso del usuario y las condiciones del terreno, aumentando la autonomía. Además, algunas empresas han comenzado a usar inteligencia artificial para gestionar la carga de las baterías, priorizando las motos con menos energía disponible. En algunas ciudades, las motos se desactivan automáticamente si detectan que el usuario maneja en áreas prohibidas o si se estacionan en zonas no permitidas. Esto reduce el desorden en las calles y evita infracciones. ¿Qué es un parqueadero vertical inteligente? Estos no son estacionamientos comunes. Son estructuras automatizadas que apilan los autos verticalmente y los organizan con un sistema robótico. Todo esto sin necesidad de un conductor. Estos ahorran hasta un 80% de espacio en comparación con estacionamientos tradicionales. Pueden albergar cientos de vehículos en una estructura compacta. Además, funcionan con sensores y sistema de inteligencia artificial para maximizar la eficiencia. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, existe una identificación inteligente. Al ingresar, las cámaras con reconocimiento de matrícula registran tu auto automáticamente. No necesitas ticket ni pago manual. Todo se gestiona desde una aplicación móvil. La movilidad es automática. Sensores detectan el tamaño y peso de tu auto y lo asignan al espacio ideal. Un sistema robótico lo levanta y lo coloca en un sitio sin errores ni colisiones. Además, optimiza el espacio. La inteligencia artificial analiza el flujo de vehículos y reorganiza los autos en tiempo real para que la salida sea más rápida. Si tu auto está en el fondo, se reacomodan los demás automáticamente para evitar esperas. Este sistema no solo es futurista, también tiene grandes ventajas. Es más rápido. Un auto puede ser estacionado o devuelto en menos de 90 segundos. Es más seguro. Sin humanos manejando adentro, se eliminan accidentes y robos. Además, es más eficiente, ya que reduce la contaminación y los autos no circulan buscando espacio. En China, el metro no solo te lleva a tu destino, sino que también utiliza inteligencia artificial para hacer tu experiencia más rápida, segura y cómoda. Muchas líneas del metro ya operan trenes sin conductor. Gracias a la inteligencia artificial, los trenes ajustan su velocidad, evitan congestiones y maximizan la eficiencia del sistema. En algunas ciudades ya puedes pagar tu pasaje usando solo tu cara, gracias al reconocimiento facial, que también aumenta la seguridad al detectar comportamientos sospechosos. Los sistemas de inteligencia artificial analizan el movimiento de los pasajeros en tiempo real, ajustando la frecuencia de los trenes para evitar aglomeraciones, mejorando la comodidad de todos. Y no solo en los trenes. En algunas estaciones, las pantallas digitales te dicen si los baños están disponibles usando sensores de ocupación. Así no perderás tiempo buscando un baño libre y todo gestionado por inteligencia artificial. Además, sensores inteligentes monitorean el estado de los trenes y las vías, anticipando problemas antes de que ocurran, asegurando un servicio más seguro y confiable. Los autopagos están revolucionando la manera en que compramos y pagamos. Con la ayuda de inteligencia artificial, ahora podemos hacer todo más rápido y seguro. Desde máquinas de autoservicio en supermercados hasta kioscos de pago en estaciones de servicio, la inteligencia artificial hace posible que escanees productos, pagues sin contacto y, en algunos casos, incluso recibas recomendaciones personalizadas sobre lo que podrías necesitar. No más filas largas ni esperas en las cajas. La inteligencia artificial permite que el proceso de pago sea casi instantáneo, optimizando tanto el tiempo como la experiencia de compra. Además, estas tecnologías están diseñadas para hacer las compras más seguras, reduciendo el riesgo de errores y fraudes. Los autopagos con inteligencia artificial no solo están haciendo que nuestras compras sean más fáciles, sino también mucho más eficientes. Los semáforos inteligentes de última generación no solo gestionan el tráfico, sino que también están diseñados para mejorar la seguridad de todos en las calles, incluyendo a los peatones. Equipados con cámaras de alta definición y sensores inteligentes, estos semáforos son capaces de detectar a los peatones que cruzan cuando el semáforo está en rojo. Si un peatón infringe la señal de tránsito, el semáforo no solo lo detecta, sino que emite una multa automática, promoviendo un comportamiento más responsable y reduciendo los accidentes en las intersecciones. Esta tecnología ayuda a que las calles sean más seguras, disuadiendo a las personas de cruzar imprudentemente y haciendo que todos respeten las normas para evitar sanciones. En los bancos chinos es común encontrar cajeros automáticos que permiten abrir cuentas bancarias, hacer depósitos de efectivo y gestionar otros servicios sin necesidad de interacción humana. En China es muy común encontrar kioscos de autoservicio en bancos, estaciones de metro y otros lugares públicos. Estos terminales permiten a los usuarios realizar una variedad de operaciones bancarias como transferencias, consultas de saldo o apertura de cuentas. Son fáciles de usar y están disponibles 24-7. La inteligencia artificial también está integrada al sistema de puntuación social de China, que afecta directamente a las decisiones bancarias. Los bancos a menudo utilizan datos provenientes de las aplicaciones de pago móvil y de servicios en línea para evaluar el comportamiento de los usuarios y ofrecer productos financieros adecuados. En China, los bancos utilizan chatbots y asistentes virtuales con inteligencia artificial para ayudar a los clientes a resolver problemas o completar transacciones rápidamente sin necesidad de llamar a un agente. En el aeropuerto, la inteligencia artificial hace que tu experiencia sea rápida y eficiente. Los kioscos de autoservicio con reconocimiento facial te permiten hacer check-in y registrar tu equipaje sin esperar. En seguridad, escáneres inteligentes y cámaras de visión artificial aceleran el proceso y mejoran la seguridad. Al embarcar, la inteligencia artificial te identifica con solo una mirada, sin necesidad de mostrar tu pasaporte. Además, robots, guía y sistemas predictivos ajustan los servicios para evitar filas largas y garantizan que siempre haya espacio en los baños o áreas de comida. En resumen, la inteligencia artificial en los aeropuertos hace todo más rápido, seguro y cómodo. En China, la inteligencia artificial ha transformado por completo las formas en que vivimos, trabajamos y nos desplazamos. Desde el pago sin contacto en tiendas a través de Alipay y WeChat Pay, hasta los vehículos autónomos que dominan las calles. La inteligencia artificial está en cada rincón de la vida cotidiana en China. Los aeropuertos inteligentes nos permiten hacer check-in con reconocimiento facial y cámaras de seguridad que nos protegen, mientras que drones y robots se encargan de la logística y las entregas. En las ciudades inteligentes, los semáforos inteligentes y las cámaras de vigilancia mejoran la seguridad y hacen que nuestros desplazamientos sean mucho más eficientes. El e-commerce predice lo que queremos comprar, las plataformas educativas nos ofrecen cursos personalizados y la salud se beneficia de diagnósticos rápidos y precisos gracias a la inteligencia artificial. Incluso en los bancos y estaciones de metro, la inteligencia artificial optimiza las operaciones haciendo que nuestras interacciones sean más rápidas y seguras. China no solo está utilizando la inteligencia artificial para mejorar la vida diaria, sino que está creando un ecosistema tecnológico inteligente y eficiente, abriendo el camino para un futuro donde la tecnología y la innovación están al alcance de todos. Gracias. Gracias.